El negocio de los agentes inmobiliarios en Estados Unidos va viento en popa. La demanda de casas en propiedad se ha vuelto a disparar después de mucho tiempo. En mayo, las ventas subieron casi un 20% en comparación con el mes anterior. En 22 años no se había visto un alza similar. El auge comenzó ya a principios de año, favorecido por unos intereses moderados. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria hace seis años, muchos estadounidenses perdieron sus casas porque no podían seguir pagando sus créditos. Pero ahora ha retornado la confianza. Los que pueden invierten nuevamente en una vivienda. Muchos piensan que es mejor comprar una casa hoy porque los precios están aumentando. El valor de los inmuebles ha subido ya un 10% en comparación con el año anterior. Con ello aumenta también el precio de la reventa. Gracias. Gracias. Gracias.